Había hecho todos los estudios, me habían dado todos perfectos. Mi ginecólogo me dijo hasta el año 2014 no te quiero ver. Y bueno, eso fue en junio del 2013 y en octubre empecé con el problema de golpe que se me empezó a hinchar una mama y no me salía nada. Me hacían los estudios y no me salía nada. Todos me decían que era un edema, un edema, un edema, un edema. Y bueno, hasta que me hicieron la primera biopsia, que fue fines del 2013. Y ahí es donde saltó la enfermedad. Es una enfermedad que tiene alta cronicidad ahora. Nosotros lo sabemos bien porque trabajamos en hospitales y vemos como pacientes tienen 10, 15 años de sobrevida en cánceres difíciles, que han estado en tratamiento. Y bueno, es vivir con eso. El cáncer no es más sinónimo de muerte porque hay muchos estudios. Por eso la gente dice, cada vez hay más. No, es que cada vez se detectan más rápido. Hay momentos en que el paciente se siente solo porque no recibe la información que tiene que recibir. Y a veces hace todos sus trámites, cumple con todos los deberes y no recibe la medicación en tiempo y forma. Gracias. Gracias.